Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo leyeron en el título, en este video les contaré 10 tips o 10 consejos que les servirán bastante para que su auto no los deje tirados en la calle, en la avenida o peor aún, en la carretera. No olviden chicos, suscríbanse a este canal para más videos relacionados con el automovilismo que tanto nos encanta, denle like al video y pues bueno, comencemos. Número 1. Checar los niveles de los líquidos. Si deseas mantener tu coche funcionando sin problemas, asegúrate de revisarlo regularmente. Es algo que puedes hacer fácilmente, así que no hay excusas. Los 5 más importantes son aceite del motor, anticongelante, líquido de dirección hidráulica, líquido de frenos y líquido limpiador de parabrisas. Tener con nosotros una llanta de refacción y saber cambiar una llanta. Es muy molesto, pero hay que aprender a vivir con ello. En esta vida existe algo terrible llamado baches y en México hay bastantes. Muchas veces a causa de ellos o por 100 razones más, quizás necesitemos cambiar una llanta. Es muy importante que sepamos hacerlo. Por fortuna, hoy tenemos al buen tío YouTube para checar un tutorial y aprender cómo cambiar una llanta. El siguiente punto es estar atento a la presión de las llantas. Ser despistado a veces sale caro. Hace poco, yo en lo personal tenía una llanta ponchada y no me había dado cuenta que la traía baja. Mi llanta tenía encajado un tornillo, así que no todo es por los baches. Tengan cuidado con ello. Recuerden que la presión de las llantas de un automóvil normalmente debe ser de 30, pero depende más de tu tipo de auto, rines, llantas, etc. Siguiente, hacer el cambio de aceite. Yo en lo personal le hago el cambio de aceite a mi auto cada 6 meses o cada 5,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esto mantendrá el motor al 100 y lo más importante de esto es que te ahorrarás algún problema mayor y mucho más caro. El mantenimiento regular de un auto varía dependiendo de la marca y modelo. Asegúrate de conocer cada cuándo hay que hacerle su afinación, chequeos generales, etc. Tener equipo de emergencia en tu auto. Nunca se sabe cuándo tu coche podría descomponerse y si esto sucede, entonces debes de tener un kit de emergencia a la mano. Esto es lo que se recomienda tener. Botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios, 3 triángulos de advertencia reflexiva, manómetro, cables para pasar corriente, lámpara, batería extra, guantes, cinta adhesiva. Y vamos con la siguiente, los frenos. Asegúrate de tener los frenos en el mejor estado posible. Si tus frenos ya son muy ruidosos o sientes algún tipo de rasguño o rasgueo al pisar el freno, puede ser hora de darles su mantenimiento. Recuerda que es esencial tener los frenos en buen estado, ya que no solo tú puedes tener un accidente, sino puedes involucrar el bienestar de las demás personas. Consigue un buen mecánico. Un mecánico experto, honesto y bueno es difícil de conseguir. Pero si encuentras a uno, asegúrate de tener su número de teléfono o tener una forma de contactarlo en cualquier momento. Esto te puede ayudar en caso de emergencia o incluso si ya eres su cliente frecuente, quizás te pueda traer descuentos, sin contar que también puedes aprender mucho de él. Esto te puede ayudar a que sepas cosas que prevengan el que tu auto te deje tirado o identificar futuros problemas. No andes como loco en un territorio que no conoces. Bueno, normalmente se recomienda que no andes como loco en ninguna parte, que no sea una pista de carreras. Pero bueno, vamos con el consejo. Sobre todo en México, que ya dijimos que hay muchos baches que no esperamos. Y si no conocemos el camino, pero encima tenemos un manejo agresivo, es probable que caigamos en baches a alta velocidad o que no alcancemos a ver los topes, sobre todo en la noche, y esto termina en un daño muy grave para nuestro auto. Número 10. Cuida tus amortiguadores. Estas piezas se dañan seguido al pasar por topes o baches muy rápido. Su función es muy importante, pues controla el auto en las curvas, controla los movimientos de la suspensión, etc. Si estos chillan cuando frenas, debes hacer una revisión lo más pronto posible. Como consejo extra, siempre está atento de lo que te dice tu tablero. La temperatura, cuánta gasolina te queda. Recuerda jamás confiarte en la gasolina que te queda. Si algún testigo está encendiendo, etc. Chicos, espero que les hayan servido estos consejos para prevenir que su auto los deje tirados. Hay que darle mucho cariño a nuestros coches, chicos. Y bueno, no olviden darle like, suscribirse, comentar el video con algunos consejos que me hayan faltado o algunas experiencias que tengan para ayudar a los demás. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.